El inicio de nosotros fue en la calle con un puesto buhonero y no teníamos neveras ni siquiera donde guardar la mercancía comprábamos la mercancía justo la de trabajar al día un día aparecieron la gente de banca comunitaria estaban iniciando igual que nosotros empezamos a gestionar el primer crédito nos salió el chance de alquilar este local fuimos comprando que si una neverita que después que si la sierra que si un molino poco a poco lo fuimos acondicionando completamente a como está hoy en día de ahí fuimos remodelando una casa que estaba allá la compramos, la fuimos remodelando y hoy en día tenemos ya un local comercial con un futuro ya próspero a ser un frigorífico más grande y más amplio está mi hermano Ender que es uno de los que trabajó conmigo desde el principio bueno, hemos trabajado juntos siempre él también es hermano mío, uno de los menores creo que es otro hermano de nosotros como pueden ver es un negocio netamente familiar por eso es una de las ventajas que tenemos nosotros con banca comunitaria son las cosas fijas tú sabes que vas a pagar mil novecientos, mil ochocientos noventa y esa cuestión ya uno va fijo con el dinero los giros son todo el tiempo permanentemente en un mismo costo no todos los bancos privados dan esa oportunidad y en realidad mi vida personal ha mejorado bastante porque ya gano un sueldo mayor que ganaba en una empresa como la que había trabajado anteriormente para mí, para mis hermanos, mi familia todas hasta han crecido igual que como he crecido yo pues económicamente vive uno más cómodo, vive ya más relajado uno bueno, dice uno más relajado en cierto sentido, ¿no? pero trabaja uno para uno mismo así como somos carniceros también comemos carne bastante salchichas, chuletas al horno, asada la vinagreta también si no tenemos un bistec un pedacito de chuleta no comemos me parece mentira aquí mismo me voy a sentir con más ganas de trabajar y seguir creciendo porque verdaderamente ahorita también unos días que son difíciles económicamente hay que seguir luchando con más ganas de trabajar